Que el humorista Chanel Leguizamón, tengo que ver el presidente para que él sepa que me cancelaron. Bueno, el humorista Chanel, el Chanel Leguizamón, de una manera enojada, dice que cueste lo que le cueste, quiere ver al presidente de la república para que el mandatario sepa que fue cancelado del Ministerio de Cultura que dirige Milagros Germán. Vamos a ver las declaraciones. Miren, parece que él estaba nombrado en el Ministerio de Cultura, que lo maneja la señora Milagros Germán, que todo el mundo conoce la diva, la de Chevere Night. Pero yo creo que esta no es la manera de este comediante, de que hay que caerse en público, de que lo cancelaron. Ahora hay que ver qué hacía ahí, qué papeles, si iba o no iba. Tú sabes dónde son los papeles que yo no puedo. Hay que ver si usted iba o no iba, que se lo llevaron. Porque yo creo que usted haciendo el trabajo y ella conociéndolo, no lo van a cancelar. Porque este gobierno criticó mucho las botellas. Por eso que no puede haber botellas si usted criticó algo. Si usted come mucho, está criticando a Camila que come mucho. ¿En qué estamos? ¿Usted come igual? Entonces, hay muchos comediantes de ese círculo, automata, el hermano. Como que se le está saliendo ya la gracia. Porque este muchacho lo veo como muy conflictivo últimamente. ¿Cómo que se llama, eh? Chanel Leguizamón. Chanel Leguizamón. Y tiene mucho talento él, pero se ha vuelto como arrogante. Últimamente, como que lo vemos en discusión y lo vemos en cosas como que él notaba. El comediante no puede salir de su aura, que es la comedia. Llame, comuníquese con Milagro Germán. Yo te apuesto a ti que él sabe que lo cancelan porque fue a cobrar y no halló los cheles. Que esos cargos de Santo Domingo no son de 20 mil pesos. Son de 50 y 60 para allá. Sí. Y él que está así coloradito, el que se le fue esa moña. Entonces, debemos corregir eso. Usted es un comediante, todo el mundo se ha reído con los papeles de pillollo, de ñato, de todos los papeles que hace. No venga usted para querer buscar el sonido un poco, hasta ahí como quemándose así políticamente. Sí. Usted le hace una carta a Milagro Germán. Ah, no, mira, es Chanel, el comediante, porque ella lo conoce. Claro. Y le digo una cita y le pregunto, ¿y por qué fue que me cancelan? Ahora, si él va, porque no sabemos, porque ahora que sabe el pueblo dominicano que él estaba nombrado. Ahora, si él hace su trabajo y lo cancelaron, ya eso es algo personal, él puede investigar esa parte. Porque yo pienso que no es la manera de él expresarse, sino un comediante, de que él esto, de que el otro, y que lo cancelan. Porque el pueblo se va a poner moca y va a dudar de usted. Usted nunca dijo. En la comedia decía él que estaba cancelado. No. O sea, aunque estaba nombrado. Nadie sabe. No enteramos ahora. Bueno. Mira, yo quiero, o sea, quiero decir algo sobre todo tipo de personajes de la comedia, que muchos de ellos perdieron el norte involucrándose en política. Dios me libre. Yo viví mi vida pendiente de que un sueldo, de un político, ¿me entiendes? De que de un gobierno pendiente de que viví mi vida, pendiente a eso. Cuando ellos hubiesen podido sacarle muchos frutos a lo que era comedia, y al estando comedia, a lo que ellos se dieron a conocer. Pero ese grupito ya, de esa vieja guardia, de esa vieja gloria, de ellos, de vaina. Ellos se desviaron. No como el grupo de ahora, que tuvo el muchacho, Lopío, los Carlos, ¿cómo es? Carlos, el pan que ganó los soberanos. Carlos Durán. No, el otro, el Balbo. ¿Dónde está aquí? No. El Balbo. Que es que es un balbo. Comencar. Ah, claro. Carlos Durán. Esos tigres se están lavando, haciendo comedia, que tú no sabes. Y el Santana, esos tigres están. ¿Me entiendes? Pero estos tigres, dando tú lo ves, dando pena y atrás de dos pesos del gobierno, lo que dan a vergüenza, me entiendo, ¿por qué no hice? ¿Y qué fue lo que ellos se convirtieron? O sea, se empezaba a convertir en resentidos, en el caos de Fautomática, de Chedi García. Son resentidos sociales, porque ellos entienden que ya, ellos entienden que le quitaron lo que ellos se merecían. El problema fue que ustedes pasan de tiempo, todito, ¿me entiendes? Entonces, se convierten en resentidos. ¿Y de dónde viene el resentimiento? De envidia, del odio. ¿Me entiendes? Mira, mira, te mencioné un grupito que esos tigres se están buscando todo, con las redes sociales, YouTube. Hay uno estando cómedia de una hora, que todo el mundo se lo tira en YouTube, y eso genera una hora en YouTube. Eso genera. Entonces, estos tigres, lo que se ponen a hacer podcast es para hablar porquería. Nadie lo va a consumir ustedes y hablando porquería en las redes de políticos. Usted no es político, usted es comediante, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa con estos tigres. Y todos sabemos, todos sabemos los tipos de trabajo que dan en el gobierno, ¿me entiendes? Porque mucha gente habla, ¿no? Que el gobierno de Luis Sabina D, que no permite la botella, pero es un grupo. Pero acuérdate que dentro del gobierno siempre hay tigres que siempre están haciendo lo que no es. Siempre hay un grupito que hace su corrupción por adentro y siempre hace las cosas que no son, ¿me entiendes? Y siempre pasa. Entonces, para mí, algo él no estaba haciendo bien, que lo cancelan, y ya. Espero que se pongan la pila, que la gente está pensando, Dios me libre, yo tener esa mentalidad de que yo viví mi vida atrás de un chequecito. Digo, una pensión, yo me voy a pensionar yo mismo, gracias a Dios. Claro, pues por eso yo estoy creando mi vaina. ¿Yo te dedico pendiente de que una gente me pensione? Está loco. Dele, Camila. Yo, eso soy yo que desperté. Ahora, si usted no ha despertado, sigue en su mundo. No, ya para cerrar esta parte y continuar con el siguiente tema, yo estoy de acuerdo con los muchachos. Realmente, ahora yo me estoy desayunando de que él trabajaba en esa parte. Y recuerden que cuando a Milagros Herman se le propuso el puesto en esta parte, en el Museo de Cultura, ella dijo que ella se iba a olvidar de amiguismos, que se iba a olvidar de que no, que tú te acuerdas de mí, que mira esto, porque el punto de este nuevo gobierno fue transparencia. Claro. Que tenía que verse la transparencia, independientemente de lo más amigo que usted sea de esa persona, cuando usted no está haciendo un trabajo, usted se le va a sacar. Como dice Angie, muévalo de ahí. Se le va a quitar porque ese es el punto. Entonces, vamos a tener lo mismo. Así como él dice, ay, 20 años duran gente de PLD, qué sé yo qué. Por eso me lo creo que gente como usted, que seguro no estaba haciendo nada, esté ahí. Ese es el trabajo que se pide. Y ese es el que hasta ahora ya está haciendo. Y concuerdo con lo que dice Néstor, si usted está en desacuerdo y cree que usted no ha hecho ningún tipo de cosa dentro de su trabajo, de su puesto, lo que haya hecho, que a usted lo cancelaran, usted va directamente donde la persona y dice, mira, tú me des una explicación, me diga detalles de donde yo no te cumplí, esto y esto y lo otro. ¿Por qué no lo menciona ahí? O sea, con el mismo pique, ¿por qué no lo menciona en el programa? No, porque yo iba todos los días y pasó eso y no lo dice. Él nada más dice, voy a hablar con el presidente. Estoy dolido porque yo estuve de diálogo. ¿A quién le importa? Hay muchísimos que están desde cero. Y después cuando tienen los de ellos, se están por un lado y cuando se los quitan, se vuelven un enemigo número uno. Entonces, por eso, primero tiene que hablar con un poquito de fundamentos, porque en ningún momento resaltó el por qué lo cancelaron y por qué no. Usted habla cuando usted no está de acuerdo y tiene pruebas indefinidas y definidas de lo que sucedió. Pero vamos a ver más adelante qué va a pasar en este caso.